A estas alturas se confirma que Germán Cáceres habría utilizado dos vehículos en aquel día fatídico con María Belén Bernal El vehículo de la abogada Bernal y también un vehículo estatal Si amigo, como lo escucho, un vehículo estatal Vamos a ver más detalles a continuación Recuerda amigo que si no se quiere perder ningún detalle Seguirme en la página y suscribirse al canal Y también activar la campana de notificaciones Luego de haber acabado con la vida de María Belén Bernal Entre las 2 y 3 del pasado 11 de septiembre Germán Cáceres habría vuelto a la guardia en La Garita Ubicada en la entrada de la Escuela Superior de Policía Nacional Luego a las 5 vuelve al castillo de Grayskull Donde según versiones de un subteniente se escucha en general Una hora después a las 6 el exteniente cumple sus labores como instructor Y permanece en la institución hasta el mediodía Sin embargo fueron dos vehículos en donde se lo vio salir de la institución Uno en el que llegó Bernal a la 1 y 12 Y el otro presuntamente del estado Y con vidrios polarizados Así lo dieron a conocer la defensa de la familia de María Belén Bernal Asimismo los abogados explicaron que respecto a los videos que circulan en las redes sociales Cáceres habría pasado a las 19 horas votando una caja por las calles de Puzuki Para ello se le vio a bordo de un vehículo de vidrios polarizados Que por supuesto este vehículo estaba a disposición de un oficial Posiblemente de la cúpula policial Un pez gordo pero no se sabe quién es Indicaron los juristas Nuevamente regresa previo a irse de Franco Le solicita linterna sacadetes y nuevamente sale A las 19.30 completamente solo a bordo del vehículo Es ahí donde aproximadamente a las 19.45 Una cámara lo ve Que sube por una calle rumbo a Casitagua Que presumimos que como solicitó Los objetos a los cadetes Fue ya terminar su obra Es decir Aceptar el cadáver que lo había dejado previamente al mediodía Indicó la defensa Y aquí uno se comienza a preguntar ¿Qué pasaría si Cáceres aparece Y comienza a confesar todo Quien estaba a cargo del vehículo estatal en aquel día Alguien debe estar como responsable Sin embargo de lo que se sabe de momento Muchos policías oficiales le están diciendo Yo estuve de vacaciones El otro si estuvo por Estados Unidos El ex ministro Carrillo Otro en cambio dijo que se le habían tomado la firma Y que no era la firma de él Tampoco fue la autorización de él En fin Un sinfín de excusas Si nadie se hace responsable Por eso Es importante que aparezca Cáceres Aunque A muchos No les conviene Porque saben Que se les viene a la noche Y según usted Estimado ecuatoriano Cáceres Usó un vehículo estatal Sí o no O este vehículo Simplemente era de un colega Pez gordo Que lo ayudó Nos vemos en el siguiente video Con más información Que tengan Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video